¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver más aquí en su canal de FEMS Vlogs Pues aquí vengo manejando desde el agua Para llegar Y pues aquí Convitos, lassim Según los medios de grifos Para llegar Exacto Perdón La� Laca Hasta la semana ¿Qué tal? Muy bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. Pero we can, we can do nothing, we can do nothing at all So what, so what, if you're stupid then you know it's nothing wrong But you and me got a whole other meaning, I don't know how But you and me just know how it feels when we're falling in love Say what you want, say it to me now I wanna wake up with you now Something that's fake to me now I wanna wake up with you now Say what you want, say it to me now I wanna wake up with you now Something that's fake to me now I wanna wake up with you now Well, in all parts it's like this They're building And this is here And I'm going down to the other side I'm going down to the other side And I'm going down to the other side And you can see it And this is the roots Are you going down to Omaha, Nebraska? I'm going down to Omaha, Nebraska